En el día de ayer estuvimos en el ingreso al aeropuerto realizando desinfección tanto en los vehículos que ingresaban como en todos los vehículos que salieron del aeropuerto. Esto referido al vuelo que llegó ayer con gente de acá de Ushuaia y de la provincia en realidad. Así que bueno, estuvimos dando apoyo ahí, seguimos trabajando muy fuerte. Esto es realmente un acierto muy grande del señor Intendente de avanzar en cuanto a la desinfección en todo lo que son espacios donde hay mucha concurrencia de gente, en los retenes, en la vía pública. La horaria es un trabajo muy fuerte de desinfección y bueno, estamos trabajando todos los días para tratar de sanear lo máximo posible lo que se pueda en torno a esta pandemia del COVID-19. Este trabajo de desinfección comenzó en todos los espacios municipales en un principio y ahora se están realizando en la calle a los vehículos. Este trabajo de desinfección con la empresa que está trabajando lo que hace es un recorrido cotidiano de muchísimos lugares hablamos de todas las dependencias policiales, bomberos, instituciones de todos los edificios municipales, todas las fuerzas de seguridad, están en todos los retenes desinfectando los vehículos de la policía, de todas las fuerzas. Y además ahora tenemos gente puesta en los retenes donde más cantidad de vehículos hay y lo que se hace es que cada vehículo que pasa por el retene es desinfectado. Lo que se utiliza es el mismo producto de siempre se llama QVAC, es un biocida que en superficies dura hasta 8 horas y la verdad que bueno, ayuda muchísimo en lo que es desinfección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!